En la Sala José Clemente Orozco de Presidencia Municipal se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 16 nuevos elementos de seguridad pública que se integran a las filas de la Corporación. Estamos próximos a llegar a que la Corporación de Zapotlán tenga 200 elementos de seguridad pública. Hace apenas unos meses tan solo teníamos 130 y tantos elementos, 5 patrullas, poca capacitación. Exigirles a ustedes el día de hoy van a recibir sus constancias como oficiales de seguridad pública para el municipio de Zapotlán, su compromiso como servidores públicos principalmente y que voten dignamente su informe que el día de hoy Por una ciudad segura, Zapotlán es grande.